¡Largaron la quinta carrera! ¡Largaron la quinta carrera! ¡Largaron la quinta carrera! ¡Basta de Jetta! ¡Corre con dos, tres, cuatro cuerpos de ventaja! ¡Veinte metros para el disco! ¡Se impone el tres! ¡Basta de Jetta! ¡Y cruzaron el disco! ¡Basta de Jetta! ¡Basta de Jetta! ¡Basta de Jetta! ¡Basta de Jetta! Gracias.